... ... ... Estuvo 477 minutos sin recibir un gol en Copas del Mundo, hasta que Van Persie marcó hasta ahora el tanto más vistoso de Brasil 2014. Aplicó golpe de cabeza y supera a Iker Casillas que se queda sin récord. Y otra vez el equipo de Holanda. Con esta palomita el delantero holandés del Manchester United destrozó la posibilidad que tenía Iker Casillas de coronarse como el arquero con más minutos sin ser batido en Mundiales. La genialidad de Van Persie hizo perdurar el registro del italiano Walter Zenga, que jugando de local en 1990 completó 517 minutos sin recibir un gol. El argentino Claudio Paul Canilla, también de cabeza, detuvo aquel cronómetro con este tanto en un encuentro que terminaría con Italia eliminada en semifinales. El volante chileno Rodrigo Millar fue el último en convertir un gol a Casillas en Sudáfrica, donde el español recibió solo dos tantos y fue coronado como el mejor arquero y campeón del mundo 2010. Con ese palmarés Casillas llegaba a Brasil, pero Van Persie no solo quebró un récord, también abrió el camino para otro. Los cinco goles que el portero del Real Madrid recibió ante Holanda convirtieron este debut del campeón vigente en el más decepcionante en la historia de los Mundiales de fútbol. Cuidado con Casillas, viene Van Persie, Van Persie, Van Persie, Van Persie, Van Persie, gol, 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 gol. ¡Gol! Decepción retratada varias veces por la transmisión oficial del partido, rostros descompuestos de jugadores y el cuerpo técnico español. Robben y el quinto, Robben, golazo, maestro. ¡Gol! Probablemente aquel récord que Casillas estaba a punto de romper pasó a un último plano de importancia. La inesperada goleada con la nueva naranja mecánica es con seguridad lo único que está rondando la cabeza de los españoles.